hola familia como están es un día maravilloso y quería hacer un video para ustedes hablando de cirugía plástica el cirugía plástica es un tópico que quieres dedicar mucho tiempo y muchos muchos días y muchas horas pensando es decir si eso es algo que si quieres hacer porque quiere cambiar algo físico de ti que no te gusta esa es una decisión mayor es una decisión que tiene que tomar con mucho cuidado y digo eso porque muchas veces personas quieren hacer cirugía porque hay alguien diferente o alguien más les dijo que algo es feo o no le gusta su nariz o no le gusta sus orejas lo que sea y esa persona quiere hacer cirugía para resolver ese defecto que ellos creen que tienen pero que en realidad no tienen ningún defecto eso era una persona de quien sabe el nombre diciendo cosas que esa persona no le gusta pero no más porque esa persona no le gusta no significa que tienes que ir y tomar o hacer cirugía entonces quiero que personas se acuerden de que tienen que ser feliz internalmente con todo lo que son ellos o sea tienes que ser feliz con con tú mismo antes de hacer cirugía no hay nada incorrecto con querer hacer cirugía si esa es una decisión que tomaste o quieres tomar y quieres hacer cirugía está bien está todo bien está todo bien pero tienes que pensar y tienes que hacer esa decisión para tú mismo no para alguien más no para alguien diferente asegurarte que la razón que quieres hacer cirugía plástico o la razón que vas a hacer la cirugía plástico es porque eso es algo que te haría feliz a tú mismo no a alguien más no por lo que dijo alguien más o alguien diferente de tu piel o tu nariz o tus orejas lo que sea tienes que hacer esa decisión para tú mismo y tienes que ser feliz con tú mismo internalmente porque esa es la primera cosa hay un trastorno que se llama desorden dismórfico del cuerpo el desorden dismórfico del cuerpo lo que es es que esa partícula persona está pensando demasiado en cosas que no le gusta fisicalmente y esos pensamientos le están afectando a su vida todos los días o sea por eso por ejemplo estas personas que tienen este trastorno particular no quieren salir de la casa porque este creen que todos van a estar mirando a la línea que está en su cara realmente esa línea nadie lo puede ver pero a ellos esa línea es tan grande o ese espinilla es tan grande que todos lo van a estar mirando y nadie va a poder ver nada más que ese espinilla o esa línea que está aquí en su en su cara así entonces no quieren salir de la casa y es un trastorno que afecta a la vida todos los días y está afectando a esa particular persona porque no pueden salir de la casa y no pueden hacer cosas que tienen que hacer cada día para poder vivir a su vida y eso es algo que tomar en consideración porque cuando tú decides hacer o tener cirugía plástica para cambiar algo de algo fisical de tu mismo tienes que hacerlo por tu mismo puede ser que después de tener esa cirugía y después de hacer toda esa cirugía para remediar lo que sea que querías remediar ahora estás mirando en el espejo y ves algo más y eso entonces quiere hacer quieres hacer cirugía para eso y ahora quieres hacer cirugía para tu nariz y ahora quieres hacer cirugía para tus orejas entonces eso es algo por qué tener bastante cuidado tienes otras cosas que te gusta hacer que amas hacer y tienes otras cosas que te gusta te gusta de tu mismo internamente de tu personalidad de cómo sos tú cómo eres tú vas a poder usar todas esas cosas para darte más confianza y darte todas esas cosas que necesitas para poder hacer mejores decisiones para tú mismo especialmente si estás considerando hacer cirugía plástica yo tuve cirugía plástica en mis dedos de los pies porque nací cuando nací mis piernas eran así y no se movían apropiadamente como como tenían que moverse entonces mis padres este me llevaron al hospital y lo resolvieron a la problema casi al final o sea lo resolvieron a la problema hasta que podía caminar y todo eso pero no terminaron resolviendo a la problema y no puedo caminar puedo hacer todo es y puedo hacer todo lo la única cosa era que ese 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 dedo era un poco más chueco que 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 los otros y no me gustaba eso entonces lo resolví yo creo que es tu decisión si quieres hacer eso pero primero y lo más importante es asegurarte que estás haciendo esa cirugía por tú mismo y no porque esta persona dijo esto o esta persona dijo esto o alguien dijo algo porque personas 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 siempre van a tener algo que decir nunca van a terminar de tener algo que decir y cuando haces esto para resolver este problema que tú piensas que tengas van a tener otra cosa que decir y van a tener otra cosa que decir entonces tienes que vivir tu vida para tú mismo y para nadie más entonces tienes que sentarte y deliberarte y tienes que tener cuidado también que este no se transmite en algo más serio como el mismo desmorfia de del físico cuerpo que hace surgía una vez y entonces quieres hacerlo otra vez porque hay algo más y hay algo más y nunca se termina entonces tienes que asegurarte que tú amas a tu como eres y si tú decides hacer algo así es por tú mismo y no es porque hay un millón de cosas que no te gusta de ti o porque alguien dijo algo o algo así entonces tienes que tener cuidado con ese con ese tránsito y tienes que tener cuidado con todas esas cosas también pero aparte de eso yo sí creo que es tu decisión si quieres hacer eso tienes que tener cuidado de no desarrollar ese trastorno del desorden mórbico del cuerpo porque lo que pasa es cuando haces el surgía plástico primero entonces ya resolviste resolviste ese problema que tú pensabas que tenías y ahora estás mirando al espejo y hay un millón de otras cosas que quieres resolver eso es un problema eso es un desorden eso es un trastorno entonces quieres tener mucho cuidado con eso también si quieres si quieres hacer algo para resolver una cosa que no te gusta una cosa en particular que no te gusta de tu físico está bien pero quieres tener cuidado con eso porque eso es una cosa real le estoy diciendo es una cosa real tener ese desorden es una cosa real entonces si estás pensando contemplando hacer cirugía plástico por favor por favor por favor por el amor de dios hazlo por usted mismo hazlo por tu mismo y no por nadie más y también tenga cuidado con que no es que tiene un millón de cosas que quiere cambiar de su cuerpo pero es una cosa que no le gusta y cree que si cambia esa una cosa le va a ser un poco más feliz la vida tienes que tener cuidado con eso porque si tienes muchas cosas que quieres cambiar y estás constantemente buscando como hacer cirugía y más cirugía y más cirugía eso es un desorden eso es un trastorno y tienes que tener cuidado con eso también bueno gracias por escucharme los amo por supuesto van a ver muchos más vídeos especialmente en español para ustedes y estoy muy 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 emocionada por eso y por todos los vídeos que vamos a tener en este canal que voy a tener en este canal en español para ustedes hablando de todos tipos de cosas soy un psicólogo entonces todo lo que vamos a discutir en este canal la mayoría de eso van a ser cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas que tengan que ver con psicología y tengan que ver con ustedes y sus vidas y cómo hacer decisiones por sus mismos y por sus vidas todos los días cada día entonces gracias mucho amor los quiero suscriben a este canal para para mucho más vídeos gracias adiós